Por más que busque la manera de tratar de decirte todo esto que siento por ti La verdad es que no alcanzaría las palabras ni mil canciones Te mentiría si te dijera que fuiste la primer mujer La cual mis labios rozan, la cual mis manos tocan Me gustaría decir que no es así, pues desde que te tengo a ti De ayer se ve nublado, los recuerdos has quitado Borraste mi pasado, cambiaste mi futuro Dios te puso a mi lado, de eso estoy seguro Eres mucho más de lo que buscaba Mi amor por ti es más grande que el mar, no se puede ocultar Mi amor por ti es por la eternidad, no tiene un final Lo que buscaba es que no se puede ocultar Mi amor por ti es más grande que el mar, no se puede ocultar Mi amor por ti es más grande que el mar, no tiene un final